¡Suscríbete! 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 Tu cara es una obra de arte, tu boca es la boquita más bella Te soco la mirada de un ángel, de un ángel Eres una cosita bonita, se me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Tu angelito, tu angelito, yo soy 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 tu angelito Cuando recuerda tus ojos bonitos, se le imagina a los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplico, ya diga que sí, si a una cita te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Te amo, oh, oh, que amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Que amor bendito, cariñosito Tu angel, tu angelito, yo soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito, yo soy tu angel, tu angelito Yo sé que yo soy tu angelito Y tú, 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 eres mi reina, tú, tú, tú Pero eres mi reina, la criatura más Quiero bailar contigo volando, el vento en tu pelo moviendo Hablar cerca, asustando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, se le imagino la saca de bendito Por eso es que siempre a Dios le suplico, que diga que sí, si me necesitas te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Nosotros somos del Caribe, oíte loco, supremo Si no supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera Si tú supieras, si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera Si tú supieras lo que no sabes tú Uy, tú supieras lo que mi amor eres tú El corazón me daté sola cuando a mi lado está Y se emociona y suena toco, 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 toco La que no sabes tú, tú supieras lo que mi amor eres tú El corazón me nace solo cuando a mi lado está Y si emociona y suena Algo por el mundo descarrilao Yo no sé por qué tú te has marchao Dime ahora por qué me has dejao Ospechao, olvidao Si tú sabes que yo todo te lo dao Que solo está peligro cuando estás a mi lado Dime ahora por qué me has dejao, olvidao Ven y dime si es que acaso estás con otra persona Pa' ver si este tonto por fin te olvide y resona Ven y dime por qué ahorita la mente no me funciona En estos momentos ningún cero más no lo son Por ti yo alzaba mi vuelo, me bajaste duro al suelo Si te veo caminando de la mano con otro me mata los celos Dame una palabra de consuelo, se me cae encima el cielo Cuando recuerdo tu boca, tus ojos, tu pelo Lo que no sabes tú, tú, tú Que mi amor eres tú, tú, tú El corazón me date solo cuando a mi lado está Y si emociona y suena tú, 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 tú Lo que no sabes tú, tú, tú Que mi amor eres tú, 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 tú El corazón me date solo cuando a mi lado está Y si emociona y suena tú, 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 tú Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresaría, no soportaría Si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor No quiero forcejeo, me canse de tu palabreo Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen Todos tus deseos, qué mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Tú escogiste tu gato, yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te meteres Yo te lo di todo Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo la mañana se empilla Tú diciendo que me amas Yo leyendo lo de tu labio travieso Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Hay algo que me impide continuar Y no quiero regresar No sé cómo ocultar mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos a carter Y recordar la manera En que hacíamos el amor Yo te di mi amor y mi vida No vuelvas a ser arrepentida Cuando te das cuenta de tu error Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Oye gato Haz algo duro en esa canción Ângel Alguien robó Alguien robó Es para mi un placer conocerte No sé por qué andas sola Bebé, yo me quedé para verte Tú me quedas controlar Yo sigo muriendo por tenerte Te veo y me enamoras, haces que ilumine el ambiente De aquí no te vas, sin mí, de aquí no me voy Sin ti, a costa todo para verte, sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas, sin mí, de aquí no me voy Sin ti, a costa todo para verte, solo es cuestión de suerte En este juego del amor, me convertí en un ganador En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto Ahora feliz yo mi vida la apuesto, siento honesto, sin mirar atrás Me arriesgo, lo que pidas te lo daría Más que algo material por supuesto, pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo, te deseo Me pones a pensar en la frase de Romeo, el de la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo, te poseo, no lo creo Me pones a pensar que sea por culpa de amor, pero es delío Que estoy dormido, soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas, sin mí, de aquí no me voy Sin ti, a costa todo para verte, sin ti, a costa todo para verte Solo es cuestión de suerte, en este juego del amor, me convertí en un ganador Te marchas y me haces strike, me botas del plato a la umpaya Y violín, baby, color con la cara y te voy a llorar a la playa Yo por la calle dando papaya, no te vayas Mi cintor cuando estoy umpaya, la que me mantiene en la raya La que hace todo bien y no ensaya De aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo Este amor es de verdad, que es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre y perderte que va Eso no va, de aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, a costa todo para verte Solo es cuestión de suerte En este juego del amor, me convertí en un ganador Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera Que hicimos el amor tantas veces Yeah, yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud Balando lentamente y a poca luz Puro me hace kung fu en la esquina del club de tu Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud Balando lentamente y a poca luz Puro me hace kung fu en la esquina del club de tu En la esquina del club de tu Puro me hace kung fu, kung fu Me mata con esa actitud En la esquina del club ¿Qué te parece? Si te hago eso, ¿qué te engloquece? Todo lo que tú te mereces Yo quiero repetir un negrón de veces ¿Qué te parece? Si te hago eso, ¿qué te engloquece? Todo lo que tú te mereces Yo quiero repetir un millón de veces Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Veniendo lentamente y apócalos Por un mes de Kung Fu en la esquina del club Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Veniendo lentamente y apócalos Por un mes de Kung Fu en la esquina del club En la esquina del club Por un mes de Kung Fu Con tu ojo, me mata con esa actitud Y ahora quiero ver a todo el mundo brincando ¡Vamos, vamos! Dejemos que hablen de nuestra aventura De que tuvimos una noche de locura La noche entera Hacimos el amor de estas besas Más y menos de las que te mereces Te mereces un millón de besas Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a vocal Juro me hace Kung Fu en la esquina del club Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a vocal Juro me hace Kung Fu en la esquina del club En la esquina del club ¿Cómo? Con el patito Fueron ese con un fruto Me mata con esa actitud A ver, y los que no brincaron ahora Quiero ver, todo el mundo brincando ¡Suscríbete al canal!